Que al bailarse se sienta libre, yo quiero que el mundo vive, que al bailarse se sienta libre Al compás con mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos en el cielo, en el saco de mi pueblo Al compás con mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos en el cielo, en el saco de mi pueblo Yo soy Perú, y sacra en mi cara española, yo soy Perú, y soy este pez de adoran Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, y a los pies de una rosa, yo la voy a reír Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, y a los pies de una rosa, yo la voy a reír Que vive en mi historia, Perú Queremos dedicar este canto a ti mujer del Perú, porque bailando marinera, no hay nadie como tú Adentro con esa segunda Quiero cantar marinera, así mujer del Perú, y cuando bailas y cantas, no hay nadie como tú Bailas con tanta gracia, Gonzalo, y emoción, por eso es que has provocado en mi toda esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Acompañemos con palma, vamos, sacando el pañuelo, vamos, es eso, es eso, es eso, es eso, eso, es eso, es eso, es eso Es el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tu bailando pita los colores, roja y blanca está mi bandera. Cuando yo te canto con mi barra y con cajón, quiero gritar tan fuerte, con tu vida, la emoción. Es el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tu bailando pita los colores, roja y blanca está mi bandera. Cuando yo te canto con mi barra y con cajón, quiero gritar tan fuerte, con tu vida, la emoción. Nadie como tú, Perú. Y no hay primera sin segunda, dijo Doña Facunda.